Las chicas de Fifth Harmony revelaron el nombre de su primer disco como Cuarteto y Selena Gómez nos sigue dando probaditas del video de su tema fetish. No cabe duda que estas talentosas cantantes si la saben hacer de emoción. Anoche Fifth Harmony interpretó su sencillo Down en el show de Jimmy Fallon y las chicas no desilusionaron pues se animaron a cantar en vivo. Asimismo el conductor del popular talk show aprovechó la ocasión para anunciar que el nuevo álbum de Fifth Harmony llevará como nombre Fifth Harmony. Así es el auto titulado disco sale a la venta el 25 de agosto y obviamente será el primer material de la banda como Cuarteto. Nos morimos de ganas por escuchar sus nuevas canciones. Por otra parte Selena Gómez anda súper ansiosa por estrenar el video de su más reciente sencillo fetish y no deja de adelantarnos cortos breves de este en sus redes sociales. Y por lo que nos ha mostrado Sally G hasta ahora su nuevo video parece ser pues un poco oscuro y de terror. Sin lugar a duda esto es muy distinto a lo que Selena nos tiene acostumbrados. Hasta el momento en las pistas que ha publicado podemos ver a la ex chica Disney piscando duraznos poniendo la mesa parada frente a un coche averiado pero eso sí siempre con el mismo vestido amarillo. Mmm pues todo el misterio llegará a su fin mañana cuando estrene el video musical enterito del tema fetish. Pero bueno ahora les toca a ustedes de opinar que les emociona más el estreno del nuevo video de Selena Gomez o el nuevo material de Fifth Harmony como Cuarteto. Dejen sus comentarios aquí debajo en mi Instagram y les pongo el link aquí también y también no dejen de hacer clic al lado para ver si Camila Cabello dejó de seguir a Fifth Harmony en Instagram. Suscríbanse a Clevver si no lo han hecho y no olviden de oprimir la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.